En la magia dentro de nuestros corazones Y hasta una aventura más allá del horizonte No hay nada igual a Disney Películas Magia Y más Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento Fast Play comenzará en breve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, aquí hay un bonito título Ni siquiera sabía que las ranas tuvieran labios ¿No prefieres un apretón de manos? ¿Saben cómo la naturaleza obtiene su fulgor? ¿Quién en cada estación le da su luz y color? El secreto es que es obra de las hadas Y en un lugar muy especial Llamado el refugio de las hadas Hadas de diferentes talentos Practican sus habilidades mágicas Y se preparan para el cambio de las estaciones Pero un día Un hada muy especial habría de llegar Con una magia que nadie había visto jamás Ustedes ya la conocen Tinkerbell 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 Ahora conoce la historia De la hada más querida de todas ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo encontró su lugar? ¿Y cómo cambió su mundo para siempre? Tinkerbell Una nueva película En Disney DVD Dentro de 700 años La humanidad abandonará la Tierra Dejando la limpieza de nuestro planeta En manos de una increíble máquina Él es Wally Después de tantos años Ha desarrollado un pequeño desperfecto Una personalidad Es extremadamente curioso Y a veces se siente un poco solo Pero todo eso está a punto de cambiar Adela ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¡Arresten a ese robot! ¡Mamá! 10 segundos para autodestrucción. A partir de ahora puede recorrer la cabina. Solo un corte, debe ser hermosa. Alto. Alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!